Toda la emoción de la Copa Oro está en Azteca Deportes. Los mejores partidos del torneo de la CONCACAF los puedes seguir a través de nuestras plataformas digitales. El camino de la selección de Estados Unidos lo tendrás con el mejor equipo de Puta Azteca en esta Copa Oro. Porque el oro, el oro es nuestro. Puta Azteca, compartimos la emoción.